Exclusivo de ToyBurrao.com 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 Exclusivo de que nadie me ayude ni me haga un favor, yo con un problema me siento menor, para después tirarme los trapitos al sol, ok dice, ven con mi mamá, ese marco con el chingale con mi papá, yo me enteraba de todo lo que hablaba, pero francamente a mí no me importaba, no me importaba de usted, voy a afuera a ver esto que ya está pasando, todo el rodillo es lo que está pasando, todo el mundo siempre andando como socio, pero ellos se cogen a mi mujer, uno al otro, pero le traigo un champuné, omega ese es el mejor, pero le traigo un tú si quieres. Pero no es mejor tú si quieres, todavía hay muchos mejores porque de donde salieron esos hay muchos más, oye lo que tenemos ahora. Exclusivo de Exclusivo de Y cuando no tienes nada Te sacan los pies Cuarde YP 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 Gracias.